Pon la letra ahí, por favor. Con una roca famosa, la boda la celebraba, baila con la rumorosa. La boda la celebraba, baila con la rumorosa. Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote, ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote. Pidiéndole sopa al rato, rodeado por confombrado, comprado por su dinero. Y hasta se quita el sombrero, y hasta se quita el sombrero. Y dijo a su compañero, hoy se casó el Wintlacoche. Con una roca famosa, la boda la celebraba, baila con la rumorosa. La boda la celebraba, baila con la rumorosa. Como no los invitaron varios, estamos en el mismo. Como no los invitaron, estamos en el mismo. Con una roca famosa, la boda la celebraba, baila con la rumorosa. Con una roca famosa, la boda la celebraba, baila con la rumorosa. La boda la celebraba, baila con la rumorosa.